Metro Live presenta This is Resident Hernán Cataño Sábados a la medianoche Hernán Cataño In the mix, worldwide, every week Cada semana, nueva música de todo el mundo New music from around the world Resident, Hernán Cataño Solo por Metro 95.1 Sonido Urbano 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 ¡Suscríbete! 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 Metro Live presenta This is Resident Hernán Cataño Sábados a la medianoche Hernán Cataño In the Mix Worldwide Every Week Cada semana Nueva música de todo el mundo Resident Hernán Catanio Solo por Metro 95.1 Sonido Urbano